Hora de sariña llegó, coge palomitas y vámonos, con chipi el gato y Sara la humana, lo pasaremos, guay, hora de sariña Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos otro día más en Minecraft.parcena Voy a coger el árbol porque lo he visto aquí y me ha apetecido pillarlo, porque eso es así, eso es así Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Os explico, hoy vamos a matar a más árboles de estos vivientes Porque me di cuenta después de grabar el episodio y de verlo, que había roto un respawn de estos, pero no era el primero que había visto Era otro, entonces tengo otro aquí cerca y voy a ir a por él ahora, vale, pues voy a ir a por él Aparte de esto, he estado preparando, he picado un poquito, bueno, he conseguido un poco más de arena y un poco más de arcilla Para hacer más bloques de estos, porque en el episodio anterior la cagué un poco e hice todos de estos Y claro, necesito más de estos, de estos, de estos, de estos, para hacer las cosas del tinkers Aparte ya he preparado aquí algunas cosas para hacer las mesas de trabajo que me faltan Y entonces lo que voy a hacer es ponerme con ello rápidamente Así, una por aquí Otra por aquí Bájate Estas tres mesas son las que necesito Aparte del cofre Que tengo también un cofre por aquí Y he hecho más para meter dentro de la casa ¿Es al revés? Sí Vale, y tengo estos dos para meter dentro de la casa Entonces vamos a ir empezando por el principio Porque quiero hacer las cosas bien Y no quiero pasar todo el episodio haciendo las cosas del tinkers Porque es un mod que ya hemos visto y lo tenemos dominado O deberíamos ¿Qué es ese ruido? Muere Bueno, necesito ores, pero eso me voy a meter en la mina, no tengo problema Necesito algunos ores Tengo aquí cristal que necesito Aquí más de esto, perfecto Entonces necesito El Drenador Drenador me lo acabo de inventar Bueno, el chisme de drenado De drenado Esto que creo que se hace así, correcto Que sería el controlador Ahora, el tanque Creo que se hacía así Sí, el tanque para la lava Mira, voy a aprovechar y voy a hacer esto ¿Qué es esto? Necesito la mesa que son siete Así que se van haciendo Voy a ir colocándolo todo Voy a ponerlo por aquí Tengo una pala aquí Voy a hacer una superficie de tres por tres Y la voy a rellenar con estos bloques negros Ah, lo que quiero hacer también es una zona de cultivo Porque la necesito Tres Esto lo voy a dejar para esto Aquí lo otro Vamos a colocar cosas Esto Esto Y esto El controlador lo voy a meter por aquí delante El tanque de lava por aquí Y aquí al lado Mira, voy a quitar esto mejor Y aquí voy a poner el Drenador Este Perfecto Y ahora lo relleno todo Ah, y tengo que ir a por lava Tengo que hacerme un cubo Ala Bueno Lo quitamos Creo que le puedo dar dos alturas Pero con una por lo de ahora me llega Ahí Y ahí Perfecto Y el tanque Lo tenemos No me gusta el tanque aquí No está roto, ¿no? Ah, es que ha sonado a cristal Pero a cristal muy roto ¿Ven aquí? Aquí Aquí iría la mesa que me falta Vale Que la voy a hacer Que yo creo que ya tengo los siete De sobrísima Que la mesa se hace así Oye, que controlador lo tengo Esto lo dejo No Eso es para las plantillas Tengo que colocar todo esto Vale La mesa aquí Perfecto, Sara Muy bien Y estas mesas Por aquí Vale Vamos a ponerlas por aquí Una Dos Y tres ¿Cuál es la de las plantillas? Esta Pues aquí debajo le vamos a poner El cofre De las plantillas Porque lo pilla igual Y así se me abre un mundo de posibilidades ¡Zasca! Vale, perfecto Vamos a hacernos Bueno No sé lo que vamos a hacernos todavía Tengo que ir a por lava Voy a hacerme un cubo Eso ya lo tenemos hecho Así que me olvido por un momento Esto voy a dejarlo Voy a dejar allí mejor A ver Bloques Pico Esto Pico No, esto Pillar Una antorchilla más Ahí Este carbón lo voy a dejar aquí La madera va aquí Amigo Vale Lazada Palitos No tengo Voy a hacerme palitos Así Lazada Ya decía yo Que se me estaba escapando algo de las manos Esto para hacerme el cubo Para ir a por lava ahora En cuanto baje Aparte quiero ver donde le eches Habrá un respawn Porque Estuve por aquí En esta piscina Picando Bueno Cavando Y había gravilla Y había arena Y escuchaba muchos zombies Y no sé si habrá un respawn debajo Hay una mantis ahí Y ahora no escucho nada aquí Pero claro Estoy picando esta O sea Copando esta hierba No sé cuántos tengo A ver Siete Bueno Pues mira Justo los que hice Oye ni calculado Ah pues no Si aquí había cuatro Ocho Nueve ¿Veis? ¿Escuchasteis? Entonces Puedo meterme Por ese agujerillo Hay una mina Que hay por ahí Tengo uno más De estos Que me hace falta Que no sé contar Y había ocho Y no tres O sea Era una línea de cuatro Y yo conté que era una línea de tres Vale Por aquí Pero antes voy a Voy allí Voy allí Voy allí Allí os acordáis Que fue en el primer episodio Que me asusté Porque me atacaron Unos árboles chungos Entonces voy a ir allí Y aprovechar Para pillar Este Trigo Este Maíz de aquí He estado investigando O sea Investigando yo por mi cuenta No he visto vídeos Ni nada A ver si talando esto Lo podía volver a plantar En otro sitio Y no lo he conseguido Entonces pues no sé Cómo se hará Pero bueno Ya Me veré vídeos así Vamos allá No salen bichos ¿Eh? ¡Uy mi padre! ¡Uy mi padre! ¡Uy! ¡Uy maldito! ¡Maldito hijo de fruta! ¡Se ha estado transportado! Esto es del infernal Mobs tío Estos son los mobs del infernal Y Ya os he dicho Que cualquier mob Que se le dé Por ahí Me lo transforma Y me meten unos cates Porque tienen habilidades especiales Este se le transportó Porque lo escuché Y aquí Espada de veneno ¡10 de daño! Venga un abrazo Tengo una espada Hipercheta Y unas botas Que han llovido ¡Qué susto! ¡Ay! ¡Ay! Eh, hace cosas esta espada Esa espada de veneno Pero ¡Oh! Sangrado, debilidad Y Wither Creo que es lo que hace ¿No? ¡Olé! A ver Voy a probarlo con la Gerflen Esta Hola Gerflen Cuidado que te mueres Chica No te enfades Daño, daño Es que yo sé que tú das cosas Cuando te matan Porque una vez te mataron Y me he convertido en mujer Mira, mira Unas botas Boots No me dice para que vale Esto vale para Esto no lo quiero Me he equivocado Me he dado donde no era Uh, nada ¡Eh! Me lo pongo Y esta pala Irrumpibilidad ¡Venga! Black Hills No me dice para que vale Ya lo miraré Esto me lo llevo Esto me lo llevo Porque me va a hacer falta Que es Aluminium Y me hace falta a mí Para hacer el Aluminium Brass Y además tres Guay Me falta uno de Copper solo Para hacer el Aluminium Brass Hace unas plantillas ¿Esto es Copper? Copper ¡Ole! Mira, una isla del Tinker Es ahí arriba ¡Qué bien! Lo tengo todo cerquita Más hierro ¡Uy! Que tiro el vaso Tengo aquí un vaso con agua Porque me cececa la boca Tanta ola Y casi lo tiro Vale Oye, pues muy bien, ¿eh? En un momento En unos minuticos Hemos hecho un montón de cositas Vale, voy a bajar entonces ahora Con esta espada aquí A ver Voy a meter esto aquí Aquí no Aquí no Aquí no, aquí Y debería de hacer Como tengo esta espada Voy a hacerme un pico Entonces necesito el palo La cabeza Y la cruceta Esta Perfecto Vamos a ponerlo por aquí Y vamos a ir metiendo No tengo Bueno, voy a... Da igual Tres de estos Y uno de estos Me da el aluminio en brass ¿Pero eso qué es? Tío No tengo... Vale, tengo que ir a por Lava Y luego voy a necesitar Un montón de aluminio También para hacer A ver ¿No me ha dado los libros? Sí Este es el que quiero yo Esto todo Mira, esto Y esto Lo voy a meter En los cofres de dentro Y me voy a llevar La cama para adentro Para Dormir aquí ya adentro Y si me pasa algo Por lo menos estar ya Nacer en una zona Un poco más protegida Protección, protección Ah, que estoy en morph Claro, soy una chica Vale, perdona Madre mía Ah, que soy más pequeñita Me he visto crecer así Al convertirme en Spider Cerdo otra vez Vale Entonces A ver Aquí las aleaciones Bronce Es el único material Que tengo por lo de ahora Por lo que he visto Bueno, valumite No tengo obsidiana Pues tres de cobre Y uno de tin Vale, me parece perfecto Creo que son minerales Bastante fáciles de conseguir Porque el cobre y el tin Los tienen un montón de mods De los que tengo instalados Voy a dejar esta espada por aquí Bueno, me la llevo por si acaso Y voy a ver esto que os dije Porque aquí Yo escucho cosas Entonces Aquí hay Uy Un lagacillo Aquí hay una mina Claro, y por eso me da la sensación De que salían por aquí Porque los escucho por aquí No, por aquí Ahora no se escuchan ¿No? Uy, uy, uy Que lagazo Ahora sí se escuchan Ahora sí los escucho No sé si están más abajo Más arriba Voy a picar esto Aquí con el de metal Y ya está Aquí tiene que haber un respawn Uy, uy, va ¿Qué es esto? Lenoprentix No sé a Dios lo que es Estará muy abajo Los escucho bastante cerca Vale, esto que aquí ¿Qué hay aquí abajo? Vale, aquí hay una Bueno Aquí hay una ravinta guapa Vale, a ver, piedra Voy a taparlo Porque me caigo seguro Es que no sé Por dónde pueden estar La verdad Podría picar desde Yo creo que está más hacia allá Es que no sé Los escucho Los escuchaba justo Cuando estaba Cavando ahí A lo mejor hay una zona Porque si ellos salen Tienen que salir de algún lado ¿Sabes? Y seguramente tengo un pasillo Que me lleva hasta ellos Porque tampoco veo Bloques estos Con verdín Míralos Ya los he visto Bloques de verdín Están más arriba Míralos, míralos Están aquí Vale, vamos a iluminar esto Frutamaiden Ven aquí, hombre Pero ven aquí Hombre Habéis visto que el otro Escapó de mí Y dijo ¿Para qué paso? Una patata Pero pasan de mí, eh Qué fuerte me parece, tío Vamos a coger esta antorcha Vamos a ponerla por aquí No, tío No, no, no No, no, no No, no Espérate que hay un mob ahí Encantado de estos de chungo Que lo he visto Voy a chapar aquí ¿Por qué han salido Mobs aquí? Si lo tengo todo bien iluminado Tengo una cabeza de zombie Que me están dando la vuelta ¿Me estás contando? Oye, pero que son inteligentes Ahora los zombies ¿O cómo va la movida? Voy a ver los cofres Una silla de montar Esto me lo llevo Builder one Uh, qué guapo De la extra utilitis Vale Vale, cubos Y me acabo de hacer uno Me cago en la leche Zaumium Vale Uy, esto no me lo llevo Esto no lo voy a romper Lo voy a dejar así Porque Tío, me lo estás diciendo En serio Que me están dando la vuelta Los zombies Es que estoy flipando ¿Pero qué tienen, tío? Son zombies inteligentes Venga, no me fastidies Esto es que tiene que haber Una entrada Que me conduzca Mucho más fácil Que el laberinto Que acabo de hacer yo Pero yo que los escuché Desde arriba Pues viene desde ahí Lo que pasa es que yo Vi uno Míralo Ahí lo viene El de chidivitas Vale, vale No, no, no ¿Qué es este? 60 de vida ¿Cómo me mete? Madre mía Del amor hermoso Protección 2 Oye, pues Están bien Los infernal mobs Por eso Porque dropean cosas guays No por otra cosa Porque te meten unos tuñacos Que flipas Vale, estoy viendo yo Que como voy a hacer el pico Tengo copper Necesito más cosas La lava La lava La lava Necesito la lava No, la lava Ya la lava Ya la metí, ¿no? No, no la metí ¿No me hice el cubo? Al final Voy a coger Dos cubos ahí abajo A ver Sara, coge el carbón ¿Qué tiras? Pues palos Es que Tengo una crisis ahora mismo De la novia que estoy Que no me acuerdo De lo que hice De lo que no hice Vamos a ver Para arriba Porque ya había visto lava En una mina de estas ¡Uy! Pero Yo acabo de pillar Tres cubos de abajo Dos Aquí no tengo lava Claro Vamos por aquí Por ahí no hay luz No vi yo la lava Por ahí A ver Vale Por lo menos Tengo un respon De zombies iluminado Ya Me tiro Mira la lava Amiga lava Coño Se me quema el cubo, tío Eh, que tiro, que tiro Que tiro rápido Carra de zombie Tiro la pólvora Vale Voy a pillar esto de copper Porque igual me hace falta más Y... ¿Qué más? Aluminium Me lo llevo Que el aluminium Se vende caro, eh Uf, madre mía No tengo sitio No tengo hambre tampoco Para comer Mira, tiro la antorcha Vámonos para arriba Que por aquí Creo que se podía salir ¡Qué buena! Bueno, ahora cojo Las calzas de zombie Ven conmigo ¿Eh? ¡Ole! ¡Ole, ole, ole! Tengo que pillar tin Creo que no tengo tin No acuerdo Creo que no tengo tin en casa O si pillé de la gravilla Lo de la gravilla Que era tin Creo que copper sí Pero mira, esto es tin Ya está Aparte... Ahí hay más Lo pillo Si no tengo sitio La pala esta Fuera, claro No la había visto antes Qué tonta Quitar la pala esta Pues ya Me quito un peso de encima Me quito un peso de encima Boludo Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Bueno, yo creo que con esto Tengo, ¿eh? Para hacer lo que quiero hacer Porque voy a hacer Un pico de copper Creo O de bronce Son una caca Los picos de bronce Ya os lo digo O sea, no No es mejor que el de metal ¿Vale? Es Incluso diría que es lo mismo No Es que Creo que es incluso peor No lo sé No pica obsidiana O sea, sí Debe ser igual que de metal Porque Creo que el límite es redstone Pero ¿Por qué lo quiero? Pues porque Si le meto lápiz Y le meto encantamiento Sin tener que gastar ahí Experiencia Ni mierdas de estas Entonces, pues por eso lo quiero Vale Uy, pensé que había perdido el cubo de lava Cubo de lava Perfecto Esto lo rejuntamos Esto se va cocinando Copper y tal Vale, para hacer esto Ahora Tengo aquí las plantillas ya Para hacerlas De flint, por ejemplo Que creo que tengo Sí Vamos a guardar esto por aquí Porque tengo un montón de tin El hierro lo voy a fundir El hierro lo voy a fundir allí Porque me lo duplica Copper Más tin Bueno, copper tengo algo, eh No, no es poco lo que tengo Y el libro Bueno, era el negro Aquí ¡Epa! Bien A ver, aleaciones El aluminio en brazo Son tres de aluminio de copper Lo que tengo dentro No tengo ni cobalto Ni ardite Tengo alumite Aluminio Hierro Pero no tengo obsidiana Este era bueno hacerlo Pero no tengo obsidiana Así que vamos a hacer el de bronce Que no lo he visto Que es Tres de copper y no de tin ¿Vale? Entonces Me cago en tu padre ¡No! No, 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 no Pero no, no, no No, tío No, me cago en las manos Se ha pirado Voy a coger aquí Mis picos de emergencia Son imposibles, tío Es que te vienen Y te matan Y ya está O sea, no tienes nada que hacer ¡No, no, 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 no! ¡Perra! ¿Y mi espada, tío? Aquí Joder, estoy ciega, macho A ver Eh No se va a ir Va sacando el por saco Todo lo que puede Y más Pero mira como me quita la vida, tú Es que es imposible Vamos a dejar esta espada por aquí Esta por aquí La azada Esto lo llevo Bueno, tengo ese pico Esto Azadas Picos Voy a organizarlo un poco Parece que se ha ido Bueno, no se ha ido Ya, ahora sí ¿Ves? Desaparecen, tío Malditas, mantis Vale, a ver Eh Vale, lo tengo Voy a por la flint Otra vez A ver si no aparece una mantis ahora Solo tengo cuatro Uy, pensé que tenía más Bueno, me llega, me llega, me llega Me llega Porque esto gasta uno de flint Bien Y esto lo voy a hacer De flint mismo Todo, eh Directamente La cruceta Y el palito Perfecto Vale Ahora Era tres de copper Voy a mirarlo otra vez Voy a dormir Y lo voy a mirar otra vez No acuerdo cuánto era Para hacer el bronce Creo que era más copper Que era copper y team Pero creo que eran tres y uno Pero como no estoy Segura Alois Epa Tres de copper Y una de team Vale Tengo hormigas Tengo hormigas en casa, tío Tengo hormigas en casa Vamos allá Vamos allá Uno, dos, tres De copper Y una de team Vale Tendría que hacer un cofre Solo de minerales Y voy a aprovechar Uno que tengo dentro Por ejemplo El de las armas Voy a meter aquí Todo esto Y esto tengo que fundirlo Ahora para conseguir El doble Pero tengo que hacer Para eso Primero un molde De lingote Esto, esto Vale Voy a ir haciendo esto El molde de aluminium brass Lo tenemos abajo Así que lo sacamos Vale Ya os digo que esto Lo hago más que nada Porque Me es bueno Para Para poder encantarlo después No porque Si hay una gran cosa De pico Pero es que así Luego cuando consiga lápiz O redstone Le meto cosillas Ahí está Mira que bonitas me han quedado Una cosa Ahí está Uy este copper No me vale Y el tin tampoco Es del forestry No me fastidies Es que antes Antes lo probé Copper Tin ore forestry Pero aquí no es Imbécil Tengo que tener Buah Pues si no me valen Es un Un punto feo Bueno puedo hablar Con Everon Y decirles Soluciona Amigo Pues copper Solo tengo Lo que tengo Tinkers Aluminium Uno de tin Pero este no es Vale no pasa nada Esto es el thermal Sara No pasa nada Porque por ahí Hay un montón de gravilla Y voy a por ella En un momento Porque tampoco Llevamos tanto de vídeo Oye que mal Me ha sentado Pero yo antes Lo probé y funcionaba Bueno chicos Resulta Resulta Que era que se había Rallado la máquina Porque luego Conseguí un montón De cobre Me fui por ahí Diez minutos A buscar cobre Y cuando lo encontré Vuelvo Tampoco me funcionaba Y el tema era Que se había rayado La máquina Pero mucho Mucho Entonces Yo ahora le meto Esos tres de cobre Y funciona Sin ningún problema Y le meto Y le meto uno de tin Uno de tin Y veis que se va haciendo Y no empieza a parpadear Como antes Lo que pasa Que le dio una locura A esto Le dio una locura Y no funcionaba bien Pero bueno Que ya está solucionado Entonces Esto lo necesito Esto lo necesito Esto Uy uy Lo quitamos Metemos esto aquí Voy a guardar estas cosas En el cofre Los soles aquí En este cofre De aquí dentro Y ya está Me da rabia Porque no tiene sentido Por eso yo decía Jolines Que yo lo estuve probando Y funcionaba Y claro que funcionaba Lo que pasa es que luego Se le fue la olla Y se le fue la olla Voy a tomarme esto Perfecto Uy 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 A ver si te hemos hecho el pico Y ya acabamos por hoy Con el pico hecho Se ha fundido el tin Ya se ha fundido el copper Y se va a fusionar En uno Y vamos a conseguir bronce ¿Verdad? Ahí está Bronce Ocho lingotes Pues con uno me llega Para hacer el pico Así este pico Le podemos meter Todos los encantamientos Por decir de alguna manera Que yo quiera Pico Aquí ¿Dónde está El pico? Aquí Pico Esto Esto Y lo tenemos Así que nada chicos Ahora sí que sí Lo vamos a ir dejando Por aquí Espero que os haya gustado A ver si no se me vuelva A rayar esta cosa Y nos vemos pronto Hasta luego Tengo un pico nuevo Adiós Adiós Gracias.